Hola a toda mi gente queridísima del signo de Scorpio, soy Maribel y os doy la bienvenida a Scorpio un día más aquí a mi canal Tarot Alma Gitana Bueno mis Scorpio en esta ocasión como cada semana para compartir con todos vosotros las predicciones y lecturas para semana entrante desde el próximo lunes día 5 de octubre y hasta el 11 de octubre domingo inclusive predicciones que vamos a pasaros a través de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y después continuaré con esas lecturas especiales para el amor, para quienes estáis libres, para quienes ya tenéis una relación más o menos estable y también miraremos situación de tu expareja, si se va a comunicar, si te va a pedir una reconciliación semana entrante os sacaré al final del vídeo ese número completo para un décimo de lotería y numeritos de terminaciones para que los apliquéis en los juegos de azar que queráis aplicarlos mis amores os sacaré el arcángel de la semana y su mensaje y os sacaré esa piedra, ese mineral que os va a proporcionar suerte semana entrante y el mensaje que tiene para vosotros que más, que más, y os pasaré los mensajes que tienen tres oráculos espectaculares para vosotros donde nos hablarán de las emociones y esos mensajitos que tiene el universo que daos bueno, corazones míos, dicho todo esto, recordaros, Scorpio, que son lecturas y predicciones súper generales y que no a todos os van a aplicar ni a resonar así que a quienes sí que os resuenen a medias, un poquito o en su totalidad pues las vais adaptando y aplicando cada uno a vuestra historia, cada uno de vosotros a vuestra situación y vamos a comenzar con vosotros, Scorpio, por las energías que es lo primero que me están marcando los símbolos de vuestro café donde me indican que en líneas generales gran parte de Scorpio vais a arrancar la semana con unas energías espectaculares, digo espectaculares porque vais a estar también muy bien aspectados por algún planeta que otro de Tierra eso os va a hacer también estar más fuertes de lo que ya sois, por supuesto, mucho más decisivos y pisando con mayor firmeza sobre la Tierra en decisiones importantes que tal vez tengáis que tomar solamente sale aquí un grupo más minoritario que parece que estáis como con vuestro autoestima un poquitín más baja por alguna situación que os está preocupando para algunos por situación del amor, para otros por situación que tiene que ver con tema laboral o con un dinerito que tenéis que cobrar pero en líneas generales bien, ese Yin y ese Yang perfectamente equilibrados vibrando muy alto Scorpio vais a estar a lo largo de toda la semana en situación sentimental quienes ya tenéis una pareja estable o lleváis un tiempo con una persona o estéis casados pero que más o menos hay una estabilidad se ve en una semana donde vais a estar muy bendecidos y con gran estabilidad después en la lectura de Tarot especial para el amor os podré brindar más detalles Scorpio que está ahí solos y solas, yo tengo que deciros que aquí aparece una energía nueva también de agua como vosotros, ya sea Cancer, Pisces o Scorpio o tenga su ascendente en cualquiera de los tres himnos de agua es una persona muy pasional, es una persona muy romántica o romántico ya sea chico o chica y es alguien desde luego que si aceptáis a esta persona porque lógicamente va a depender única y exclusivamente de vosotros viene para quedarse en vuestras vidas y de aquí yo tengo que deciros que pueden salir relaciones maravillosas y super estables y llega también una persona de signo de tierra o ascendente en tierra para otro grupo de Scorpio donde esta persona también viene con la finalidad de con el paso del tiempo brindaros una estabilidad en el amor y que de ahí podrían salir también Scorpio yo visualizo relaciones que podrían perdurar en el tiempo bien también aquí hay otro grupo de mis Scorpio que vais a tener noticias de una persona que habéis amado y seguís amando muchísimo y queriendo y esta persona os viene quitando el sueño venís pasando malas noches por lo que digo no porque seguís amando a esta persona esta persona viene a vuestro encuentro Scorpio para un grupo de vosotros para un grupo de vosotros me dicen que esta persona puede ser signo de aire o ascendente y en otros casos persona de signo de tierra o ascendente en tierra en resumidas cuentas perdón es alguien que viene para daros esa firmeza que tal vez nunca os dio cuando estaba con vosotros y os viene dando una estabilidad eso sí va a querer comenzar despacio de manera lenta pero segura siempre y cuando vosotros queráis nuevamente abrirle las puertas a esta energía a esta persona pero viene de verdad con buena fe y porque tiene sentimientos a nivel economía yo tengo que deciros que vienen avances semana entrante va a haber noticias muy buenas, muy positivas respecto a esas personas que estáis pendientes de recibir un dinero un dinero que es una cantidad importante que puede ser por una herencia como puede ser por la venta de un inmueble de una casa o de un local o como puede ser por ese crédito que hayáis solicitado todo aquello que tenga que ver con economía semana entrante para gran parte de Scorpio darlo por conseguido porque desde luego sale con muchísimo, muchísimo triunfo dicen también que hay otro grupo de Scorpio que tal vez lo venís pasando un poquito peor donde ha habido más gastos que ingresos donde tal vez os ha podido venir o os viene un gasto de manera imprevista algo que no esperabais o a los que os vaya a salir o algo que no esperáis pero a quienes esté por pasar esta situación a quienes os aplique tengo que deciros que es un pago que lo vais a poder llevar a cabo y que bueno, que no va a hacer tampoco demasiada mella en vuestra economía yo veo aquí un cambio de casa un posible cambio de casa semana entrante o la siguiente para otro grupo de mis Scorpio aquí dicen Scorpio que también vais a estar muy protegidos por los astros semana entrante así como por vuestros ancestros que ya están en el cielo y por vuestro propio cuadro espiritual de guías y protectores os van a estar dando muchísima luz, muchísima fuerza y les dando muchísima, muchísima protección bien mis amores aquí me están indicando que personas que estéis a la espera de un nuevo empleo o bien porque tal vez os haya finalizado el contrato en un trabajo anterior no hace mucho tiempo o está a punto de pasar esta situación pero yo tengo que deciros que aquí os aparece una oferta laboral no quiere decir que nos aparezcan otras pero hay una en concreto bastante interesante que va a estar muy bien remunerado vuestro salario y que va a ser un lugar donde os vais a sentir muy a gusto y con gran estabilidad laboral y por supuesto económica dicen aquí también que para otro grupo de mis Scorpio que lleváis tiempo esperando ese puesto de trabajo o que habéis comenzado en algún lugar que no os ha dado buenos frutos aquí dicen que viene una en una nueva oferta laboral para semana entrante y tal vez quienes hayáis hecho dos o tres entrevistas de uno de esos tres o dos sitios os van a llamar también y yo veo que lo vais a coger viene también semana muy bien aspectada en el terreno laboral Scorpio yo también tengo que deciros que para Scorpio que sois autónomos que tenéis una empresa habéis venido pasando una etapa bastante o un poquito caótica ¿no? donde da un bajón importante vuestra empresa a mí me están indicando que esto va a mejorar empezáis más o menos en tres semanas y media quince días a notar esas mejoras Scorpio a experimentar esas mejoras con lo cual no os preocupéis dicen también que algunos de vosotros vais a trasladaros vais a hacer un viaje por alguna situación que va a tener que ver con vuestra empresa entonces para algunos de vosotros puede ser tal vez algún proyecto nuevo que os hayan ofrecido que tenga que ver con tu empresa Scorpio y tengas que desplazarte a otra ciudad o a otro país en otros casos bueno pues para firmar ese proyecto o para tener una entrevista o para lo que quiera que sea en otros casos es para una situación que tiene que ver con recoger con recibir un dinero en esa otra ciudad o en ese otro país pero resumiendo entre semana y media quince días vuestra empresa va repito a experimentar buenas y estupendas mejoras y quienes queráis poner esa empresa semana entrante dicen que esperéis un poquito esa empresa ese proyecto que lo queréis llevar a cabo por primera vez dicen que aguantéis un poquito lo que sería o bien hacia finales de octubre o la primera semana de noviembre es lo que indican los símbolos de tu café Scorpio para que esto arranque en positivo y pueda continuar en positivo lo que es a nivel es orientación preventiva mis Scorpio que os brindan a cada signo mis guías espirituales cada semana pues más que nada para que sepas a qué punto de tu organismo le vas a tener que prestar más atención a mí aquí me están indicando me hablan mucho de molestias en un brazo molestias en una pierna es lo que dicen los guías no es nada importante sí que se prevé para algunos de vosotros no para todos que quizás os han podido recomendar una intervención quirúrgica a vuestros facultativos donde vais a tener que estar ahí un periodo de tiempo pero corto yo no veo mucho periodo de reposo de baja médica pero dicen que la recuperación va a ser más pronta de lo que imagináis con lo cual no se ven situaciones graves ni situaciones preocupantes dicen que el aparato digestivo otro grupo Scorpio le prestáis un poquito de atención simple y llanamente pero repito no se ven situaciones graves quienes hayáis tenido algún problema con una casa no con oficina ni con local con una casa es una situación que os ha traído con cierta impotencia que habéis estado pasando bastante pero dicen que semana entrante al grupo que os aplique esto de Miss Scorpio vais a tener una buena comunicación con una buena resolución bueno corazones míos hasta aquí con la lectura del café ahora seguimos y continuamos con ese arcángel que os va a proteger a lo largo de toda la semana Scorpio el arcángel para Scorpio es la luna de los ascendentes ya cayó el arcángel Miguel el arcángel Miguel que te brinda el siguiente mensaje te dice Scorpio libérate del pasado tienes que liberarte de situaciones del pasado que ya no te llevan a ningún buen puerto dice esta situación te hará evolucionar es decir la situación de que os olvidéis de temas del pasado os va a hacer que podáis evolucionar en todos los ámbitos dice porque el tiempo cura todas las heridas y es así Miss Scorpio bueno corazones míos vamos ahora con Osofen a ver que que mensaje tiene el cosmos el universo aquí ya cayó una para Miss Scorpio solo una Venus o ascendente Scorpio Scorpio del 5 al 11 de octubre bueno dice los Scorpio que estéis pasando por una etapa tal vez de cierto aislamiento esto va a mejorar esto va a mejorar dicen no tan rápido y despacio no tan rápido como a lo mejor te gustaría Scorpio pero vais a evolucionar y aquí viene un periodo de abundancia en todos los ámbitos a partir de semana entrante para gran parte de Miss Scorpio hablan aquí también de un viaje salió otra carta que se me había quedado y no la había visto viajando entonces sale un viaje muy positivo que quienes hasta ahora no hayáis podido hacerlo pues algunos de vosotros ya semana entrante o tal vez a la siguiente vais a poder perdón llevar a cabo ese viaje y vamos ahora con este maravilloso oráculo del universo y de las emociones que tiene para Scorpio a ver se nos volteó aquí el yin y el yang como yo bien os decía con la lectura del café energía super bien equilibradas para Scorpio bueno confirmando lo que yo os decía en la lectura el café el yin y el yang super bien equilibradas vuestras energías semana entrante dicen en el amor se presentan dos situaciones que tendrás que decidirte por una de ellas dos Scorpio tenéis que cuidaros mucho de las envidias de las envidias sobre todo de una mujer que no quiere que os estabilicéis en el amor que no quiere que tengáis buena suerte en el amor pero dice Scorpio que hayáis tenido situaciones ciertamente con quietud o paradas en vuestra vida hasta el día de hoy vais a salir adelante se van a reactivar esas situaciones viene una persona brindándote su corazón íntegramente y comienzas de bonitas relaciones para gran parte de mis Scorpio a partir de semana entrante es decir algunos podéis conocer a esa persona o a esas personas semana entrante en otros casos a lo mejor a lo largo del mes de octubre deciros que esto es a tiempo divino mis amores que no hay unas fechas exactas para ninguna predicción pero ni conmigo ni con nadie esto es a tiempo divino entonces a quienes os aplique pues a unos os llegarán antes las situaciones y a otros después vamos con estas divinas diosas a ver que diosa va a estar protegiendo a Scorpio que mensaje tiene para vosotros bueno pues aquí nos salió esta maravillosa diosa que dice que se va a encargar de que brilléis de que brilléis en todos los aspectos semana entrante dice ella os va a dar el resplandor y os viene dando una os viene presentando en vuestra vida ya para algunos de vosotros semana entrante alguna situación en la cual vais a brillar muchísimo y la cual trae futuro promete futuro ya sea en el amor ya sea en un negocio que emprendas Scorpio en ese comienzo laboral por cuenta ajena lo que quiera que sea bueno y ahora vamos con con los minerales a ver que piedra que minerales la que te va a dar más suerte para Scorpio son luna venusa ascendente del 5 al 11 de octubre y es la amatista es la amatista mis amores el mineral que os va a proporcionar buenísima suerte quienes la adquiráis la semana entrante dice te da el mensaje la amatista te dice Scorpio vas a desvelar tu auténtico ser dice al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo dice vas a sentir que te aman por lo que eres en realidad la amatista la limpiáis con agüita y sal la dejáis toda la noche al sereno de la luna luego la ponéis con otra agüita limpia por la mañana la dejáis al sol aunque sea media hora Scorpio y después la pasáis por el agüita del grifo el agüita de la llave le ponéis un poquito de vuestro perfume la lleváis en vuestra mano la lleváis que esté en contacto con vuestra piel vale la amatista bueno corazones míos que más nos falta yo creo que ya está ya hemos mirado todos los oráculos ahora sí que vamos con el amor con el amor para mis queridísimos Scorpio que ya tienen una relación de pareja que ya tienen más o menos una estabilidad Scorpio en pareja del 5 al 11 de octubre ¿cómo van a estar? Scorpio en pareja Scorpio estás con tu alma gemela estás con tu alma gemela semana donde va a haber mucha más pasión mucho más amor esto es el primer grupo el segundo grupo dicen semana donde va a aumentar esa química esa pasión y ese cariño y el tercer grupo es quienes estáis un poco peores quienes podéis estar atravesando una etapa más crítica con vuestra relación de pareja donde dicen que le deis otra oportunidad donde dicen que debéis de aprender a perdonar o a lo mejor este consejo se lo están dando a tu ser amado porque a veces acordaros que esto puede ser una lectura espejo mis Scorpio bueno corazones ahora vamos con los solitos y solitas que estáis libres totalmente días espirituales tened bien a Scorpio solos y solas en el amor Scorpio soluna venus o ascendente aquí ya nos cayó este ahorcado para este primer grupo esto no es interactivo Scorpio es para que seáis muchos más quienes tengáis la oportunidad de si no os aplica una predicción nos puede aplicar la otra nos cayó la tercera para Scorpio solos y solas tenemos el ahorcado tenemos el ahorcado nos está diciendo que tras una etapa de quietud de estar en inactivo totalmente tu vida sentimental ahora tienes semana entrante y a partir de semana entrante todos los elementos todas las herramientas en tus manos nos dice la carta de del mago nos está indicando que después que dejes atrás ese periodo de complicaciones dicen que hay algunas personas que no quieren verte con una suerte en el amor pero vamos a ver uno o dos mensajes más para el amor para Scorpio solos y solas entonces estáis atravesándonos dicenlo con un periodo de cierta inestabilidad porque sois personas gran parte de vosotros que también amáis una estabilidad a ver que les viene de nuevo aquí va a llegar una persona de signo de aire Scorpio nos dice el caballo de espadas o con ascendente en aire y a ver que te viene trayendo esta persona donde aquí dicen también nos confirma las otras espadas que es persona de signo de aire o ascendente en aire es una persona que te viene trayendo la estabilidad si tú lo aceptas desde luego que si te viene trayendo el equilibrio a tu vida sentimental vamos a ver ahora este el segundo grupo de de Miss Scorpio las Scorpio son las isolas en el amor que les viene del 5 al 11 bueno vamos a ver vais a tener noticias comunicaciones de segundo grupo de Miss Scorpio de alguien del pasado de alguien con la situación con quien perdón la situación quedó nos dice el 5 de espadas rota y está rota a día de hoy pero esta persona sigue observando esta persona sigue estando muy pendiente de vosotros y esta persona retorna ya va a depender de vosotros uno o dos mensajes más para Scorpio a ver si les llega alguien nuevo dais un segundo porque si me habían volteado aquí ahora para Scorpio Scorpio solos y solas caminos caminos abiertos llega también una persona de signo de fuego con ascendente en fuego y tercer grupo Scorpio solos y solas reina de copas que os está representando a vosotros quien más quien les llega a este tercer grupo bueno la rueda la rueda te dice que llega una persona que viene trayendo un cambio a tu vida viene dando un giro a tu vida sentimental total y absoluto a ver nuevos mensajes más para esta rueda para Scorpio entonces aquí nos hablan de que algunos de vosotros no todos lógicamente en trayecto de un viaje vais a conocer a una nueva persona de signo de fuego o con ascendente en fuego o tal vez en otros casos puede ser alguien que viaje muchísimo por motivos laborales etcétera pero llega una persona de signo de fuego con ascendente en fuego que también te viene brindando su amor Scorpio como siempre digo el universo nos pone diferentes situaciones a lo largo de nuestras vidas y luego nosotros somos quienes decidimos eso es así bueno corazones míos vamos ahora con esparejas de Scorpio a ver vamos a ver para Scorpio para Scorpio espareja de Scorpio el 5 al 11 se va a ver comunicación de las parejas de Scorpio para este primer grupo puede que cuando esta persona se comunique Scorpio tú estés ya conociendo una nueva energía donde a lo mejor no quieras ya aceptar a esta persona pero esta persona dicen que te viene brindando estabilidad con este as de oros igual que ese retiro te viene brindando estabilidad pero algunos de vosotros no todos ya estaréis conociendo una nueva energía y tendréis que decidir el segundo grupo de Scorpio es pareja tres de espadas para la comunicación para Scorpio nos dice el rey de copas que si esa persona viene por amor y esa persona viene para quedarse viene para brindarte una estabilidad tercer grupo es Scorpio si no volteo otra bien esa espera que lleváis teniendo tanto tiempo nos dice el mago que se convierte en realidad ese deseo que vosotros tenéis Scorpio esa persona contempla y examina muchísimo vuestras fotos esa persona en algunos casos puede ser pistis o ascendente en otros casos puede ser signo de aire o ascendente el caso es que la persona se comunica no veo de principio que os venga pidiendo desde ya una estabilidad pero si que va a querer retomar la historia con vosotros y yo veo que desde luego quienes admitáis a esta persona nuevamente en vuestra vida bueno vais a tener la opción la oportunidad Scorpio de poder comenzar algo bonito con esta persona bueno corazones pues ahora ya si que vamos Scorpio con los numeritos de la suerte comenzamos días espirituales por ese número para un décimo de lotería para Scorpio y aquí cayó otro 11.400 para Scorpio 11.468 mis Scorpio ese es el número que bueno nos ha salido para que juguéis para que podáis comprar un décimo de lotería con este número 11.468 luego vamos a daros sacando la suma numerológica las terminaciones terminaciones en 15 terminaciones en 5 y en 55 terminaciones en 10 en 64 en 68 en 14 en 86 en 11 y en 38 os deseo muchísima suerte mis Scorpio bueno Scorpio pues hemos llegado hasta el final del vídeo de las previsiones de semana entrantes si os ha gustado yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba ya que lo compartáis en redes sociales correo electrónico y vía WhatsApp Scorpio es importante que activéis campanita mis amores en todos y cada uno de mis vídeos para que así yo os pueda avisar mediante una notificación cada vez que yo suba vídeos aquí a mi canal o que entre en mis directos y bueno daros las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores y por supuesto a todos desde el primero hasta el último y si tú me estás viendo y no te has suscrito yo te invito a que te suscribas de manera totalmente gratuita y sin compromiso de ningún tipo bueno mis amores Scorpio os quiero desee una semana super maravillosa os envío un enorme abrazo de luz y muchas bendiciones chao